Amigos, le di que comentario en este video para participar por esta M41S hiper bestia en algo desgastado 0.23 de float, ojo al tejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué veo, amigos What the fuck Miren los drops Que tiene esta caja, hermano Vamos a ir, amigos Con la Kong Strong La última caja que nos toca abrir Por lo menos Bueno Glock No Noir Bastante bien Glock que básicamente Nos pone profit Y vamos a seguir abriendo, gente La última caja que nos queda Por abrir Por lo menos en el día de hoy Recuerden que las otras dos más caras Por lo menos las vimos en batallas 2 dólares con 50 Vale cada apertura Y acá es donde nos fuimos Con los profits, eh Sí, 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 sí Es más Este me lo puedo guardar Para sortear por ustedes, gente Me parece a mí Una muy, muy buena idea Por ahí Medio que sacamos 3 dolarucos Lo cual me mata Porque vale 12 cons Ah, perfecto Ok No, gente Literalmente parece hecho a propósito Yo hablo Yo digo que la caja No nos está dando profit Pum Drop, excelente Y en ese caso Fueron 3 drops buenos ¿Será que tengo que seguir hablando? ¿Será que debe ser eso? No Esta es la peor caja que vi en mi vida No No anduvo Bueno, amigos Última apertura que vamos a hacer Me parece a mí Vamos a meter Una más Después de ese profit Ok Ok Ok, ok Una más para probar Una, una Chalala A ver, si nos ponemos a ver, gente Ahora mismo no estamos para nada profit Literalmente Tendremos que remontar un poco en el UGRAD Antes de pasar a hacer un par de aperturas De estas dos, gente Les vamos a mostrar Que es los juegos del evento Quiero verlos yo también, eh Ojo al tejo Pase del evento, gente Recuerden que tenemos un pase Yo literalmente voy a canjear Todo, todo, todo esto En un video dedicado A canjear básicamente Absolutamente todo Y ver que es lo que sacamos Tiene el pase gratuito Y el pase premium Que vale 5 de la lucos Recuerden que esto es por acumulación de puntos ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren venir acá A Arcade Madness Y quieren hacer concha Estos puntos que tienen acá arriba Que son los que tienen disponibles ahora mismo Lo pueden hacer sin ningún tipo de problema En este van a estar canjeando La cantidad de acá arriba de la derecha Por una recompensa En pareja a pareja Solamente tienen que encontrar las Uff, gracias Páramo Yo lo voy a encontrar ¿Se imaginan que en la primera? No Bien Uy Es ahora, eh Por favor Ay, pero, pero ¿Eh? Sacé el mejor Y me dieron un dólar Nah Buenísimo Miren las chances que había No, no lo puedo creer O sea, miren los skins que había para sacar Y yo voy como un cornudo Y saco un dólar Igual es increíble Que en el primer canje del evento Saco una faca, ¿no? Luego tenemos el cambiador Gente donde cambian La cantidad de puntos Que quieren a partir de 100 Por una skin Este, a ver Quiero ver la animación Porque Amigo, está Está increíble Por último Clasificación del evento, gente Una vez termine el evento Se están llevando el ítem Que acompañe, básicamente A la posición en la que quedaron Perfecto, amigos Si yo creo que habiendo dicho esto Vamos a meter por lo menos El sorteo de este M4 hiperbestia En algo desgastado Lo único que tienen que hacer Claramente como siempre Acá arriba de su perfil Tener saciado su trailing Poder tradear también, obviamente Y apretar recoger Como vieron, como hice yo Con el botón Este amarillo que ven acá abajo Y lo increíble, amigos Es que ya me llegó Hasta a mí me sorprendió La rapidez Con la que me llegó La M4 Increíble Amigos, leí que comentario En este video Para participar por esta M4 1S hiperbestia En algo desgastado 0.23 de float Ojo al tejo Muy, muy, muy linda skin Espero que puedan participar Recuerden que tienen El nuevo evento de K-Drop Para poder participar Link en la descripción Con mi código Si hay un sorteo De depositantes nuevo También va a estar ahí abajo Puede que ya esté el de abril No lo sé Pero nada, amigos Nunca me va a estar aclarar Que jugar en K-Drop Siempre con responsabilidad Muchachos Tienen sorteos como este También para participar Caja más cara Que probablemente tengamos Disponible en este video Y vamos a ver Que es lo que sale Para después llevarlo A Lugrade Sacar un drop piolón Sería literalmente mi sueño Porque No, no, no ¡Bulo! Ay, pensé que estaba Mejor estado Pensé que estaba Mejor estado Vamos a meter un par más Pero, o sea Medio que ya Me estoy gastando Todo el balance Estoy loco Apoyo Última Última Un buen drop, amigo Gente, déjenme en los comentarios Si banca o no banca en el rayo Porque medio que yo me cebo con el rayo Y me acabo de fumar literalmente Todo el balance Perfecto Igualmente esto también ¿Por qué es? Porque me saqué ya el skin Para ustedes, gente Entonces Medio que ya no tengo Ningún compromiso con nadie Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo acá No, no Pará ¿Qué estamos haciendo? No, ¿sabés qué? Mirá, confío Derecha Se va a pasar por poco No, bueno Por poco no Por bastante Le pegamos al lado Igual Decir que no teníamos un por dos Porque no salía Creo que no salía Voy a volver a probar el mismo Y creo que derecha Este sigue Este sigue ¿Será, gente, que los 22% Son los que están rotos? ¿Ya no son mal los 30? Che, y si seguimos así, chicos Poco se habla de que se va a venir La remontada épica, ¿eh? Vamos a meter ahora Izquierda por dos Ok, no No, se pasa Oh, y era mi sueño Que se frene y que quede Viste esos subgrades Que voy a decir Se salió y no se sale Increíble Ay, 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 ay Ya estamos entrando en terreno Pantanoso Izquierda no No Ya la conozco Cuando sale así de rápida No voy a caer Ya sé qué es lo que haces, chabón Paro poco Amigo, estamos re complicados Porque yo ya estoy chupete mal Es acá, gente Es acá Es acá Es un lugar Y recuperamos todo Ay, pero es izquierda Bueno, amigos F5 metí Para resistir mental Voy a ir No Estaba pensando por un momento Hacen este subgrades Pero no lo voy a hacer Vamos a ir izquierda Creo que ya llevo tirado Tres subgrades a las izquierdas A las izquierdas Seguido Así que si cae este La verdad que estaría bastante contento Creo que con esto Ya nos encontraríamos en profit Para el video Ah, no Profit, profit no es Amigos Volvió la rasta de antes Volvió la rasta de antes Sí, señor Voy a hacer las cosas Como se deben hacer Dos cuchillos Uno grade Con esto recuperamos todo Inclusive no vamos muy profit Vamos a la izquierda Y en 5, 4, 3, 2, 1 Gente, detendrá el final de este video Me despido antes por las dudas Porque no voy a hacer Cosa de que este mouse Termine estrellado Ahí atrás contra la pared Así que Saludos Era derecho Tres subgrades a las izquierdas Tres subgrades a las izquierdas Tres subgrades a las izquierdas